En general se han implementado los casos de COVID en niños, pero lo bueno es que son casos por ahora, son casos leves. Antes teníamos un caso o dos casos por día COVID positivos, pero ahora en estas últimas semanas se han aumentado y son de 4 hasta 7 casos de COVID por día. Dentro de los cuadros que produce el COVID están cuadros de neumonía, cuadros de bronquiolitis y de Krupp. Pero lo bueno es que en estas últimas semanas sí vienen un montón de casos, pero no son graves, por eso no se han hospitalizado muchos niños. La principal consulta son niños menores de 5 años, pero también vienen niños entre 5 a 11 años por los cuadros respiratorios. Lo primero es el invierno. El invierno produce aumento de casos respiratorios en general, la mayoría de veces virales y dentro de ellos, claro, que también igual el COVID, que es otro virus. Pero además a eso se suma de que ya se han prácticamente liberado todas las medidas sociales que restringían la propagación del virus. Es decir, ya los niños van al colegio, los niños ya asisten a reuniones familiares y sociales, los adultos también tienen libertad para caminar en la calle, ya se han retirado las mascarillas, inclusive en la calle caminan con esto. Entonces eso es uno. Bueno, y ese es el segundo motivo. El tercer motivo sería el tema de la baja vacunación en niños, porque la vacunación en Arequipa todavía es muy baja, digamos entre 40 a 50 por ciento, también depende del grupo etario, depende de la zona, pero al ser tan bajo, entonces básicamente no están protegidos. Para que nosotros hablemos de protección social, una vacuna debe haber tenido una cobertura de 80 por ciento. En los niños chiquititos, chiquititos por lo menos las dos dosis y además la vacuna de la influenza, que también hemos visto muchos casos de influenza por el virus de la influenza.